Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender a cómo poner el símbolo de los grados en Microsoft Word lo que estamos observando miren acá tenemos el símbolo de los grados tenemos cero grados bien yo les voy a enseñar tres métodos diferentes ustedes vean con cuál se queda para que no tengan ningún problema estén en una laptop o en un teclado americano o español etcétera bien miren lo primero que hacemos obviamente ponemos el número yo por acá podría poner el 8 y la forma más rápida que para mí me parece miren es el primer método que les voy a enseñar aquí está mi teclado y lo único miren lo único que hacemos a la izquierda con la tecla shift presionamos una vez la tecla shift y después presionamos esa tecla donde podemos observar el símbolo de los grados en la parte superior esta es el primer método que miren ahí lo tenemos shift y la tecla miren que tenemos a la izquierda superior no donde se puede observar la bolita de los grados este es el primer método vamos ahora con el segundo método miren el segundo método es con el teclado combinaciones de tecla perdón ok vamos a presionar la tecla miren la tecla perdón la tecla la tecla alt 0 176 a ver lo voy a escribir por acá miren miren por acá lo voy a escribir la tecla alt más el 0 176 ok más pequeñito para que lo puedan distinguir y lo pueden observar en una sola hoja bien a ver más pequeñito miren ahí lo tenemos ahí lo tenemos ahí lo tenemos bien la tecla alt presionamos en combinación con la tecla 0 sin soltar la tecla alt ojo sin soltar esta tecla vas a presionar el número 0 176 eso vendría a ser el segundo método y el último método que también es muy asertivo pero te podría demorar un poquito más es insertando lo mediante los símbolos ok eso está acá pestaña insertar damos un clic en la pestañita insertar en la parte derecha superior tenemos acá esta opción o esta herramienta que dice símbolos y damos un clic acá ok le damos en más símbolos miren a que hay más símbolos y vamos a buscarlo aquí miren en todos estos símbolos que hay miles o que hay miles de símbolos pero en fuente aquí en fuente le vamos a poner la primera opción que es el texto normal un clic acá luego de eso con tu flechita miren con la flechita tú puedes ayudarte a buscar ok con cual flechita con esta te sitúas al inicio y con la flecha a la derecha vas a ir uno por uno ok miren de tal manera damos un clic damos un clic y miren vamos a ir pasando una por una voy a acercarme un poquito y hasta tratar de ubicar el símbolo de grado no es abuelita que tanto queremos insertar a ver no le encontramos no lo encontramos debe estar por acá vamos a bajar un poquito más a ver si no no todavía lo encontramos vamos a bajar un poquito más y me parece que acá está miren acá yo ya lo encontré aquí miren acá está ok ahí tenemos el símbolo grados le damos insertar miren cómo sabe insertar acá insertar y ya lo tenemos no nuevamente por ejemplo quisiéramos ponerle acá en el alt damos un clic en el alt insertar ok voy a cerrar miren acá está y si quieren nuevamente se van a símbolo otra vez un clic más símbolos y ya lo van a encontrar acá abajo donde dice símbolos utilizados recientemente aquí lo vamos a encontrar miren acá está y simplemente seleccionaríamos la parte donde quieren insertar el símbolo insertar y eso prácticamente sería todos los dos métodos ok justo los tres métodos perdón ustedes vean con cuál se quedan si es con el teclado con la tecla shift o si no con la combinación también acá del alt más el número 0 176 o insertándolo mediante los símbolos bien me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar este vídeo para yo responder no te olvides de suscribirte a tu canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima